Ese que estuve ahí, yo le prestaba mi ropa, le prestaba mi baño, si le faltaba yo se lo daba, y mira lo que él hace, me va a hacer que para la próxima que venga voy a venir, te voy a tratar de ir a ella hasta ahora. Pero seguiremos denunciando aquí. ¿Qué tengo que decirte? ¿Ahora tú estás como raro? ¿Qué te hiciste con el tema? ¿Cuál tema? ¿Cómo que cuál tema? El tema que yo le dije a ella. ¿Qué te hiciste con el tema? ¿Cómo se titula? Yo tengo saco el tema. ¿Cómo se titula? ¿Tú tienes saco el tema? ¿Tú tienes saco el tema? ¿Tú tienes saco el tema? ¿O yo tengo saco el tema y tú me lo robas? Tú estás raro. Estas son vainas raras. Ah, pues yo vivo conmigo para tarroba los temas. No, pero... Tranquilita. ¿De quién de él? ¿El tema de aprieta? ¿De quién? No, no, no. ¿Yo estoy loco? No, no, no. ¿Por qué yo estoy loco? Eso entre ustedes dos, pero yo sé si tú. Sí, pero tú eres que estás... Él te pasó el tema, ¿sí? No, aguanta, aguanta. La pregunta es, ¿él te mandó algún tema algún día? Él aprieta, claro. Él aprieta, claro. ¡Sigan viendo! Un huevo, no. Un huevo, no. Él puso un cartón completo. ¿Por qué? No, no. Que yo soy un tiguerito, es un tema. Que yo soy un tiguerito, es un tema. Que yo soy un tiguerito. Este momento lo registramos. Ve, esos temas estamos registrados en la onda, es el tema. ¿En cuál onda, Marín? ¿Tú lo tienes registrado el tema? Te lo presento porque tú eres amigo mío, lo primero que llego aquí donde ellos. Y tú me tratas a mí como un desconocido, como que tú no me conoces, obviamente, al lado de ella. Y ahora dice que el tema, tú lo tienes registrado, que lo tiene en Japón, que lo tiene aquello. Yo no estoy loquísimo. Oye lo que te voy a decir, permiso. Permiso, mira, ahora. Yo a ti no te conozco, oye. Yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco, con la forma como usted llega. Usted tiene que llegar muy bien, con la gente en salud, no con esa presión. Tú llegaste bruto también, Marín. Como bruto. Pero si yo me he llegado bruto, Marín. Mira, mira. Escúchame, escúchame. Yo no he llegado bruto. Porque yo ni siquiera te he faltado al respecto a ti. Obviamente, tú no sabes de qué se trata. Porque tú no sabías eso. ¿Tú lo sabías? Es verdad. Ah, el que es amigo tuyo es, ¿verdad? Sí. Y el que es amigo mío, este también bueno, o era. Y te metió a ti en esa colada y me metió a mí también. Ahora, yo te voy a decir una vaina. Si yo he sido a ti que te roban el tema, un pana tuyo, ¿cómo tú reaccionarías? ¿Tú sabes por qué yo estoy reaccionando así? Sanamente. No es por miedo ni a este que se ve robocón, ni a este tampoco. Es porque tú eres una dama. No, lo que pasa es que tú tienes que bajar. Espérate, pana, que tú no está entendiendo. Tú no escuchaste. Tú no bajas con el malón, hermano. Tú no escuchaste lo que yo digo. No, porque tú ahorita me dijiste que por qué yo vengo aquí, que sin mujer, que delante de que patatín, de que patatán, y a mí esa vaina real, a mí no me importa. Porque aquí somos tigres todos. Y si tú corres a la calle, yo corro a la calle ayer. Ya, ya, pero con lo que tú quieres. Está bien, lo que yo quiero es sencillo. Si tú publicas ese tema, yo te voy a demandar. ¿Y qué tú quieres? ¿Y qué tú quieres? Es que el tema es mío. ¿Y qué hago tú quieres, entonces? ¿Y qué hago tú quieres? Eso es lo que yo quiero. Resolveo, hombre. Otro de mis temas. No, no. Yo quiero... Él sabía del tema. Él sabe. Y te dio ese tema a ti. Sabiendo que no era de él, porque él me lo robó a mí. Porque son de la gente. Que tú los llevas a la casa, a tu casa, le das un plato de comida, y te faltan así. Ese que estuve ahí, yo le prestaba mi ropa. Le prestaba mi baño. Si le faltaba, yo se lo daba. Y mira lo que él hace. Y ahora, él actúa como que él no me conoce a mí. Y mira a mi novia que está ahí. Que es testigo de que lo ha visto varias veces a él. Y hemos trabajado muchos años. No, porque yo no estoy enterado. Yo lo siento en verdad un poco por ella. Porque ella es una dama. Déjame hablar. Oye, a mí tú lo que me prestas ropa era lo primero. Y lo segundo, tú pareces una cara, tú tienes una gente que roba malísimo. Ahora la cara mía parece una gente que roba malísimo. Pero si hablamos de la droga, tú sabes ese maladro. Porque no es solamente que él parece. Es que tú no lo robaste. Oye, 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 oye. Escúchame, mira. Oye. Escúchame. 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 Es que yo me estoy echando para allá a ustedes que están cogiendo. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Loco, tú sabes muy bien cómo se llama el tema. Y tú sabes muy bien porque ya yo he escuchado y ya yo sé que tú se lo dices a ellos. ¿Entendiste? Loco, tanto tuyo que tú sabes muy bien que yo lo tengo y le conozco a todo el mundo. Tú lo sabes y me ponen claro de todo. ¿Entendiste? ¿Quién es el que pega? ¿Quién es el que pega? ¿El que robando? ¿Entendiste? Entonces tú quieres una dama, oye. Tú quieres una dama para que no te vean vuelta en esa barra porque tú lo puedes subir. Ahora yo lo tengo reentrado todo eso. No, obviamente si ella sube el contenido, ella la tiene que ver ahí porque ella lo está usando mi contenido. Ella debería... Se lío es con él. Sí, pero de hecho de que tú lo sepas, no significa que no te puede perjudicar. ¿Entendiste? El tema te va a perjudicar a ti también. ¿Con cuál abogado? Sí, claro. ¿Con cuál abogado? ¿Con cuál abogado? Tranquilo. Pero ¿cómo tranquilo? ¿Cómo tranquilo? ¿Cómo así que el que pega para acá? ¿No? El abogado es el que pega. Este es el que pega para acá. ¿Todo lo que va? ¡Oye! 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 ¡Párala! 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 Deja tu violencia y párrala. ¡Párala! 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 ¿Cuánto quieres? ¡A mí me me dé $20,000 dólares. ¡El diablo! oye, pero párate ustedes van con un desespero y la gente no habla así ustedes están brutos ustedes han nacido una cosa mal que no hay que dar la galleta de nada hay que llenar la galleta hay que dar la galleta, escúchame oye, escúchame ahora que me escuchen porque ella está subiendo el tema y es mejor ahora que ahorita que ahorita es mejor ahora yo no hay que darme a costar de nada oye, oye, oye oye, voy para atrás diablos señorita tú andas así tú andas así damos galletas sin razón porque tú eres mujer oye lo que te voy a decir espérate, espérate, espérate espérate, espérate vamos a moverlo no me tope así no me tope así, manito no me tope así pues el toro, bájale porque mira el problema hay ese día ahí mira, no la deje ahí que no le conviene hacer eso así eso que están así oye, oye, oye oye, oye oye, oye oye, oye no te voy a poner la mano bacán y me estás topando si explota el tema se te dan por si explota si explota no, no si explota es que mi tema es mío mi tema es mío oye lo que te voy a decir mira oye lo que te voy a decir oye, oye espérate espérate oye, oye oye esto se va a poner fe me va a hacer que para la próxima que venga voy a venir te voy a atras tiro a ti yo vine por la buena oye vine por la buena oye oye su baicito la verdad no me toque así oye oye va acá va acá mira oye va acá mira oye mira oye va acá es una broma 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 va acá es una broma va acá es una broma no venga sacando puto para no ponerte en la derecha oye va acá va acá va acá va acá va acá ya yo dije que era una broma oye ya yo lo dije ya 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 yo se lo dije ya ya yo se lo dije oye 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 oye